¡Bienvenidos a F-NOWS! Pequeños y mayores esperan con emoción la mágica noche del 5 de enero, pero pocos saben cuál es el origen de esta maravillosa tradición que ha perdurado hasta nuestros días y que cada año llega cargada de regalos y de ilusiones. Quédate para conocerla. Queridos reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, estas palabras se escuchan mucho en los inicios de enero. En el silencio de la noche se escucha el sonido de sus pasos y el roce de sus túnicas de seda por los pasillos. Pero, ¿sabemos cuál es el origen de los reyes magos? La única alusión que tenemos a estos personajes aparece en el Evangelio de San Mateo, en el que se menciona a unos magos de quienes no dan nombres, ni dice que fueran reyes y ni mucho menos que fueran tres. El Evangelio cuenta que unos magos llegados de oriente fueron guiados por una estrella para que adorasen al rey de los judíos que acababa de nacer. Al enterarse de esta noticia, Herodes el Grande, que por esa época era el rey de Judea, los mandó llamar para interrogarlos y les hizo prometer que una vez hallaran al niño, se lo comunicarían para que pudiera adorarlo a él también. Tras abandonar el palacio y ser guiados por la estrella, los magos encontraron al niño en un establo en Belén, junto a María y José. Tras postrarse ante él y ofrecerle oro, el metal de los reyes, incienso, la ofrenda de los dioses y mirra como anuncio de sus futuros padecimientos, fueron advertidos por un ángel de que no volvieran al palacio de Herodes ya que solo quería acabar con la vida del niño. A pesar de las respuestas que se pueden encontrar en la Biblia, el origen de los reyes magos, tal como los conocemos en la actualidad, tiene su origen en una larga tradición medieval, que los bautizó con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecieron por primera vez en el famoso mosaico del siglo VI, en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en la ciudad italiana de Ravenna. Según un manuscrito del siglo XIII, se creía que los magos podían proteger contra la epilepsia, y bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo pronunciando el nombre de los tres reyes para curarlo. En algunos puntos de Europa, el día 6 de enero, se inscribían sus iniciales G.B.M. en todas las puertas de las casas y en los establos para salvaguardar a las personas y a los animales contra el ataque de demonios y brujas. En la actualidad, la festividad de los reyes magos viene cargada de tradiciones, como la de la cabalgata del día 5 de enero, en la que, como antesala de lo que ocurría durante la noche, los tres reyes magos desfilan en maravillosas carrozas acompañados de sus séquitos. Los magos reparten caramelos y los pajes de cada rey recogen las cartas de los niños más rezagados. Otra costumbre de la noche de reyes es dejar los zapatos de cada miembro de la familia en el balcón para que sus majestades depositen dulces en su interior. Para acabar el día más maravilloso del año, no puede faltar la famosa rosca de reyes. Consiste en un bollo en forma de rosca adornado con fruta escarchada y aunque el original se prepara con mazapán, en la actualidad puede rellenarse de crema, nata e incluso de chocolate. La tradición marca que quien encuentre el muñequito dentro deberá compartir algo de comer en el día de la candelaria, que se celebra el 2 de febrero. Ahora que ya sabes un poco más sobre la historia de los reyes magos, cuéntanos, ¿qué le pediste a los reyes este año? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, escríbelo y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!